Recientemente he estado en la estación de Cerler para practicar esquí adaptado. Contar con un buen calzado es fundamental cuando no se manejan las piernas. Con Panamayac he conseguido tener los pies aislados del frío en invierno y en condiciones extremas y protegidos ante posibles caídas con la silla de ruedas, con las locuras que suelo hacer por ahí, que se han hecho imprescindibles en mis aventuras y me permiten preocuparme solo de disfrutar.